¡Suscríbete al canal! ...con simulador en el cual utilizaremos un mando como este y sacaremos en pantalla simplemente una simulación de vuelo. También estaremos haciendo concursos en los cuales a la mejor idea, más innovadora, pues daremos un premio y también para los chicos funcionamientos también eso con el mismo simulador y con el mando para poder ver quién se maneja mejor, el funcionamiento, etc. Y también se les dará un premio para ellos. Así que nada chicos, esperamos allí. Llevamos cerca de un año en funcionamiento aquí con la universidad y no solamente con drones de vuelo, también funcionamos con drones submarinos y con drones terrestres. Con los drones submarinos principalmente hemos estado trabajando con el ARCWA, también con los militares. Y nuestra idea de funcionamiento aquí es, tanto en un punto de publicidad, marketing, etc., también con el punto de investigación, investigación para los drones. Y nuestra idea es기를 con un grupo local com SummerDAB se han probado en una manera alguna de los americanos. ¡Gracias! Y la encarg цır you the namegy